Como uruguaya y muy orgullosa de la calidad humana de los profesionales de la salud que tiene nuestro país, es que recibimos nuevamente al Dr. Sebastián Yanceb, integrante del equipo CASMU, quienes hicieron cargo de la atención de los tripulantes y pasajeros del Grand Mortimer durante la pandemia. Es por eso que el doctor está aquí para obsequiarnos este libro que refleja la odisea que han realizado durante ese periodo y también para contarnos una muy buena noticia. Es un placer estar hoy aquí en Hablemos de Salud con todos ustedes para poder contarles la llegada del crucero Grand Mortimer, crucero que en la pandemia por COVID-19 la institución CASMU supo representar al país. Es un orgullo a nivel personal haber coordinado para la institución CASMU y para todo el Uruguay la asistencia de los tripulantes y pasajeros del crucero, que no olvidemos había sido denegada en varios países, que se hacía sumamente vital asistirlos juntos, lo logramos, asistimos a los pasajeros y tripulantes, entonces ellos continuaron con nosotros, felizmente le podemos contar que el 18 y 19 de octubre el crucero estará en aguas uruguayas con el fin de agradecernos aquel momento de asistencia que brindamos junto a CASMU y que nos enorgullecemos todos como uruguayos y el país fue visto a nivel mundial como un ejemplo de asistencia y humanismo. Ellos, por su iniciativa, concurren 30 pasajeros y tripulantes a agradecernos de forma presencial a nuestro país. Es por ello que la periodista Mariana Zavala redactó en aquel momento este hermoso libro que nos queda de testimonio sobre la asistencia y que les recomiendo a todos ustedes leerlo. De todas maneras, aquí en Hablemos de Salud vamos a dejar ejemplares para que ustedes se comuniquen con la producción y puedan acceder a los mismos. De todas maneras, quienes quieran adquirir el libro se encuentran en todas las librerías de nuestro país y todo lo recaudado se destina en la Fundación PROCASMU, la cual brinda ayuda a las personas que así lo requieran.